Critica Sofía del Estado de Hegel. De Karl Marx. Audiolibro 1 de 17. Introducción para la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Zurkritik der Hegel Schembech's. Filosopie vosopie von Karl Marx ne deutsche Franzosische Harbucher er ausgegen von Arnold Ruge. Un Karl Marx. París, 1844, pp. 71, 85. Para Alemania, en resumen, la crítica de la religión está terminada y la crítica de la religión es la premisa de toda crítica. La existencia profana del error está comprometida, cuando se impugna su celeste oratio proaris et thocis. El hombre que ha encontrado sólo el reflejo de sí mismo en la fantástica realidad del cielo, donde buscaba un superhombre, no se sentirá más dispuesto a encontrar sólo la apariencia de sí mismo, sólo la negación del hombre, donde indaga y debe buscar su verdadera realidad. El fundamento de la crítica religiosa es. El hombre hace la religión, y no ya, la religión hace al hombre. Y verdaderamente la religión es la conciencia y el sentimiento que de sí posee el hombre, el cual aún no alcanzó el dominio de sí mismo o lo ha perdido ahora. Pero el hombre no es algo abstracto, un ser alejado del mundo. ¿Quién dice? El hombre, dice el mundo del hombre. Estado, sociedad. Este estado, esta sociedad produce la religión, una conciencia subvertida del mundo, porque ella es un mundo subvertido. La religión es la interpretación general de este mundo, su resumen enciclopédico, su lógica en forma popular, su poindro neuroespiritualista, su exaltación, su sanción moral, su solemne complemento, su consuelo y justificación universal. Es la realización fantástica del ser humano, porque el ser humano no tiene una verdadera realidad. La guerra contra la religión es, entonces, directamente, la lucha contra aquel mundo, cuyo aroma moral es la religión. La miseria religiosa es, al mismo tiempo, la expresión de la miseria real y la protesta contra ella. La religión es el sollozo de la tres. Criatura oprimida, es el significado real del mundo sin corazón, así como es el espíritu de una época privada de espíritu. Es el opio del pueblo. La eliminación de la religión como ilusoria felicidad del ocho pueblo, es la condición para su felicidad real. El estímulo para disipar las ilusiones de la propia condición, es el impulso que ha de eliminar un estado que tiene necesidad de las ilusiones. La crítica de la religión, por lo tanto, significa en germen, la crítica del valle de lágrimas del cual la religión es el reflejo sagrado. La crítica ha deshojado las flores imaginarias de la cadena, no para que el hombre arrastre la cadena que no consuela más, que no está embellecida por la fantasía, sino para que arroje de sí esa esclavitud y recoja la flor viviente. La crítica de la religión desengaña al hombre, el cual piensa, obra, compone su ser real como hombre despojado de ilusiones, que ha abierto los ojos de la mente, que se mueve en torno de sí mismo y así en tomo de su sol real. La religión es meramente el sol ilusorio que gira alrededor del hombre hasta que éste no gire en torno de sí mismo. La tarea de la historia, por lo tanto, es establecer la verdad del acá, después que haya sido disipada la verdad del allá. Ante todo, el deber de la filosofía, que está al servicio de la historia, es el de desenmascarar la aniquilación de la persona humana en su aspecto profano, luego de haber sido desenmascarada la forma sagrada de la negación de la persona humana. La crítica del cielo se cambia así en la crítica de la tierra, la crítica de la religión en la crítica del derecho, la crítica de la teología en la crítica de la política. La consideración que sigue una contribución a este trabajo no se vincula directamente al original sino a una copia, a la filosofía alemana del Estado y del derecho, por ninguna otra razón que porque se vincula a Alemania. Si se quisieran tomar los movimientos del statu quo alemán, aunque sólo de manera moderada, esto es, negativa, el resultado sería siempre un anacronismo. También la negación de nuestro presente político se encuentra ya como un hecho empolvado en el depósito de la confusión histórica, de los pueblos modernos. Si yo reniego de los reaccionarios empolvados, tengo, sin embargo, siempre a los reaccionarios sin polvo. Si yo condeno las condiciones de la Alemania de 1843, estoy apenas, con el cómputo francés, en el año 1789, aún menos en el fuego elipsoidal del presente. Sí, la historia alemana se lisonjea de haber realizado un movimiento que ningún pueblo ha hecho nunca en Yaraja, nueve más después de él en el horizonte de la historia. Precisamente, nosotros hemos participado de las restauraciones de los pueblos modernos sin haber compartido sus revoluciones. En primer término, tenemos la restauración porque otros pueblos osaron una revolución, y en segundo lugar, porque otros pueblos padecieron una contrarrevolución. Una vez porque nuestros amos tuvieron pavor y otra porque nuestros señores no tuvieron miedo. Así nosotros una sola vez nos encontramos con nuestros pastores a la cabeza, en compañía de la libertad. El día de los cuatro funerales. Una escuela que legítima la abyección de hoy con la abyección de ayer. Una escuela que declara rebelde todo grito del siervo contra el nut, desde el momento que el nut es un nut antiguo, un nut hereditario, un nut histórico. Una escuela a la cual la historia, como el dios de Israel a su siervo Moisés, se manifiesta solo a posteriori, la escuela histórico-jurídica habría por eso descubierto la historia alemana, si ella misma no hubiese sido una invención de la historia alemana. Shilok, pero un Shilok servil, ella jura por cada libra de carne cortada del corazón del pueblo alemán sobre su crédito, sobre su crédito histórico, sobre su crédito cristiano-germánico. Al contrario, entusiastas ingenuos, alemanes de sangre y liberales por reflexión, buscan nuestra historia de la libertad más allá de nuestra historia en las primitivas selvas teutónicas. Pero, ¿en qué se distingue nuestra historia de la libertad de la historia de la libertad del jabalí, si se debe ir a encontrarla solo en las selvas? Además, es sabido que en cuanto se grita en la floresta, resuena el eco fuera de ella. Paz, por lo tanto, a las primitivas selvas teutónicas. Guerra a las presentes condiciones germánicas. Absolutamente. Ellas están por debajo del nivel de la historia, por debajo de toda crítica, pero siguen siendo objeto de la crítica, como el delincuente que está por debajo del nivel de la humanidad no deja de ser un problema para el verdugo. En la lucha con ellas, la crítica no es una pasión del cerebro, sino el cerebro de la pasión. No es el escalpelo anatómico. Es un arma. Su objeto es su enemigo, que ella no quiere discutir, pero sí aniquilar, puesto que el espíritu de estas condiciones es impugnado. Diez en sí y para sí no son objetos dignos de consideración, sino existencias tanto despreciables como despreciadas. La crítica para sí no tiene necesidad de adquirir la conciencia de este objeto, puesto que no ha de sacar nada. Ella no se considera a sí misma como fin, sino sólo como medio. Su pato sustancial es la indignación y su obra esencial la denuncia. Todo se reduce al bosquejo de una recíproca, sorda presión de todas las esferas sociales, entre ellas, un general mal humor inactivo, de una segunda angustia mental que se confiesa y se desconoce. Todo comprendido en el encuadramiento de un sistema de gobierno que, viviendo de la conservación de todas las mezquindades, no es el mismo nada más que la mezquindad gobernante. ¡Qué espectáculo! La subdivisión progresiva al infinito de la sociedad en las más variadas razas, que están una frente a la otra con pequeñas antipatías, mala conciencia y mediocridad brutal, y que, por su misma recíproca situación equívoca y sospechosa, son tratadas todas ellas por sus amos como entes que existen por concesión, sin distinción alguna entre aquellas, aunque con diversas formalidades. Y deben reconocer y considerar como una concesión del cielo también el ser dominadas, gobernadas y poseídas. Cosa muy distinta es la de aquellos mismos señores cuya grandeza está en proporción inversa a su número. La crítica que se ocupa de este contenido es la crítica de la muchedumbre, y en el tropel no se trata de ver si el adversario es un cinco adversario noble, de iguales condiciones interesantes. Se trata de golpearlo. Se trata de no dejar a los alemanes un solo momento para ilusionarse o resignarse. Se debe hacer más oprimente la opresión real añadiendole la conciencia de la opresión. Se trata de volver aún más sensible la afrenta, haciéndola pública. Necesita imaginarse cada esfera de la sociedad como la parte ondeuse de la sociedad alemana. Se deben constreñir relaciones petrificadas a la danza, cantándole su profética melodía. Es preciso enseñar al pueblo a asustarse de sí mismo, para darle coraje. Se satisface con esto una infalible necesidad del pueblo alemán y las necesidades de los pueblos son las supremas razones de su contentamiento. 11 Y para los mismos pueblos modernos, la lucha contra el limitado contenido del status quo alemán no puede estar privada de interés, puesto que el status quo alemán es la falta encubierta del Estado moderno. La lucha contra el presente político de Alemania es la lucha contra el pasado de los pueblos modernos, y éstos aún están angustiados por las reminiscencias de tal pasado. Es bastante instructivo para ellos ver la ancien régime, que concluye su tragedia entre ellos, recitar su comedia como estribillo alemán. Trágica era su historia hasta cuando él era la fuerza preexistente del mundo y, la libertad, al contrario, una idea personal. En una palabra, hasta que ella creía y debía creer en su legitimidad. Hasta cuando el ancien régime, como orden social existente, luchaba con un mundo que se venía formando, existía de parte suya un error de la historia mundial, pero no un error personal. Por eso su ruina era trágica. En cambio, el actual régimen alemán, un anacronismo, una flagrante contradicción contra un axioma reconocido universalmente, que mostraba a los ojos de todo el mundo la nulidad del ancien régime, se figura que puede aún creer en sí mismo y quiere que el mundo comparta esta supersticiosa idea. Creyendo en su propia realidad, la escondería quizás bajo la apariencia de algo distinto y buscaría su salvación en la hipocresía y el sofisma. El moderno ancien régime es ahora, más bien, el comediante de un orden social cuyos verdaderos héroes están muertos. La historia es radical y atraviesa muchas fases cuando sepulta a una forma vieja. La última fase de una forma histórica mundial es su comedia. Los dioses de Grecia, que ya una vez habían sido trágicamente heridos de muerte en el Prometeo encadenado de Esquilo, debían morir otra vez cómicamente en la prosa de Luciano. ¿Por qué esta ruta de la historia? Para que el género humano se separe alegremente de su pasado. Esta alegre tarea histórica es la que nosotros reivindicamos a los poderes políticos de Alemania. En tanto, apenas la moderna realidad político-social es sometida a la crítica. Apenas, por lo tanto, la crítica toca la altura de un verdadero problema humano, se haya fuera del statu quo alemán. De otro modo se colocaría en Condi, doce ciones de querer alcanzar su blanco por debajo del nivel en que se encuentra. Un ejemplo. La relación industrial en general del mundo de la riqueza con el mundo político es un problema predominante en la época moderna. ¿Bajo qué forma este problema comienza a preocupar a los alemanes? Bajo 6 La forma de impuestos protectores del sistema prohibitivo de la economía nacional. El chauvinismo alemán de los hombres ha pasado a la materia y así un buen día nuestros caballeros del algodón y nuestros héroes del hierro se vieron transformados en patriotas. Por lo tanto, se comienza a reconocer en Alemania la soberanía del monopolio en el interior porque aquel concede la soberanía al exterior. Se tiende, por consiguiente, a principiar ahora en Alemania por donde en Francia y en Inglaterra se comienza a terminar. El antiguo estado de descomposición contra el cual estos estados se rebelan teóricamente y que ahora soportan sólo como si soportaran las cadenas, es saludado en Alemania como el alba naciente de un hermoso futuro que apenas osa pasar de la sutileza teórica a la práctica libre de recatos. Mientras el problema en Francia y en Inglaterra se plantea así. Economía o dominio de la sociedad sobre la riqueza en Alemania suena así. Economía nacional o imperio de la propiedad privada sobre la nacionalidad. Luego, esto significa suprimir en Francia y en Inglaterra el monopolio que ha sido empujado hasta sus últimas consecuencias. Y, en Alemania, significa ir hasta las últimas consecuencias del monopolio. Allá se trata de una solución y, en cambio aquí y por ahora, de una colisión. He aquí un ejemplo muy a propósito de la forma alemana de los problemas modernos, un ejemplo que nuestra historia, semejante a una recluta inhábil, hasta ahora sólo tiene la tarea de repetir historias ya vividas. Si, pues, todo el conjunto del desenvolvimiento alemán no superase su desarrollo político, un alemán podría al menos participar en los problemas contemporáneos como puede participar un ruso. Pero, si cada individuo no está circunscripto a los términos que mantiene estrechamente a la nación, aún menos toda la nación queda emancipada mediante la emancipación del individuo. Los escitas no adelantaron paso alguno hacia la civilización helénica porque Grecia contase con un escita entre sus trece filósofos. Por fortuna, nosotros los alemanes no somos de ningún modo escitas. Como los pueblos antiguos vivieron su prehistoria en la imaginación, en la mitología, nosotros, alemanes, hemos vivido nuestra historia póstuma en el pensamiento, en la filosofía. Somos filósofos contemporáneos del presente sin ser contemporáneos históricos. La filosofía alemana es la prolongación ideal de la historia alemana. Si nosotros, por lo tanto, en vez de las oeugres incompletes de nuestra historia real, criticamos las oeugres póstumes de nuestra historia ideal, la filosofía, nuestra crítica, permanece entre tanto por debajo de la cuestión de la cual el presente dice tatis de cuestión. Lo que entre los pueblos adelantados es disidencia práctica con las condiciones del estado moderno, es en Alemania, donde estas condiciones no existen aún, en vía directa, una disidencia crítica con el reflejo filosófico de tales condiciones. La filosofía alemana del derecho y del estado es la única historia alemana que está a la par con el tiempo oficial moderno. El pueblo alemán debe por eso ajustar este su sueño de historia a sus actuales siete condiciones y someter a la crítica no sólo estas condiciones presentes sino también su abstracta continuación. Su porvenir no se puede limitar ni a la inmediata negación de sus condiciones reales, ni a la inmediata realización de sus condiciones ideales, políticas y jurídicas, puesto que en sus condiciones ideales está la negación inmediata de sus condiciones reales y ya ha vivido como para haber visto, entre los pueblos vecinos, la inmediata realización de sus condiciones ideales. Por eso, de derecho, la parte político, práctica en Alemania exige la negación de la filosofía. Su carcoma no reside ya en esta exigencia, sino en detenerse en ella, a la que no traduce seriamente ni puede llevar a la práctica. Ella cree resolver esta negación con volver la espalda a la filosofía y torciendo la cabeza murmurar acerca de ella algunas frases coléricas y superficiales. La stretcher de su horizonte no cuenta la filosofía, ni siquiera en el ámbito de la realidad alemana, o la estima por debajo de la praxis alemana y de las doctrinas inherentes a éstas. Vosotros queréis que os tomen los movimientos de un germen real de vida, pero olví, 14 dais que el germen real de vida del pueblo alemán ha fructificado sólo bajo su bóveda craneana. En una palabra, vosotros no podéis suprimir la filosofía sin realizarla. En el mismo error, sólo que con factores invertidos, incurre la parte política teórica que extraía movimientos de la filosofía. Ella vio en la lucha actual sólo la lucha crítica de la filosofía con el mundo alemán. No ha considerado que la filosofía hasta hoy pertenece a este mundo y es su complemento ideal, sea como fuere. Critica hacia la parte adversaria, ella en este punto nos conducía sin crítica respecto a sí misma, mientras tomaba las bases de las premisas de la filosofía y se detenía en los resultados obtenidos, o bien daba como exigencias y resultados inmediatos de la filosofía, exigencias y resultados percibidos por otro conducto. También aquellos establecida su exactitud, se pueden sostener, sin embargo, sólo mediante nosotros nos reservamos un designio más profundo en este punto. Su falta fundamental se reduce a creer poder realizar la filosofía sin negarla. La crítica de la filosofía del derecho y del Estado, que por obra de Hegel ha tenido la más consecuente, rica y última consideración, es lo uno y lo otro tanto el análisis crítico del Estado y de la realidad vinculada a él, cuanto la decidida negación de toda forma seguida hasta nosotros de la conciencia política y jurídica alemana, cuya expresión más noble, más universal, elevada a ciencia, es precisamente la filosofía del derecho especulativo. Si sólo en Alemania era posible la filosofía del derecho especulativo, este abstracto, exuberante pensamiento del Estado moderno cuya realidad perdura más allá, este más allá puede hallarse también sólo Allende Elrin. Igualmente, el pensamiento alemán de llegar al concepto de Estado moderno abstrayendo del hombre real, por más que anormal, sólo era posible porque y en cuanto el mismo Estado moderno hace abstracción del hombre real y responde a los planes del hombre total, no dividido de un modo imaginario. 8 Los alemanes han pensado lo que los otros pueblos han hecho. Alemania ha sido su conciencia teórica. La abstracción y elevación de su pensamiento marcharon siempre a quince igual paso con la unilateralidad y la humildad de su vida real. Por lo tanto, si el statu quo del Estado alemán expresa la conclusión del antiguo régimen, la transformación de leña en carne del Estado moderno, el statu quo de la ciencia alemana del Estado expresa el incumplimiento del Estado moderno, el deshacerse de su propia carne. Ya, como decidida contraposición a la forma hasta ahora conocida de la conciencia práctica alemana, la crítica de la filosofía del derecho especulativo no va a terminar en sí misma, sino en un problema para cuya solución sólo hay un medio. La praxis. Se pregunta. ¿Puede Alemania llegar a una praxis, a la autéud des príncipes, esto es, a una revolución que la eleve no sólo al nivel oficial de los pueblos sino a la elevación humana que instituirá el porvenir próximo de estos pueblos? El arma de la crítica no puede soportar evidentemente la crítica de las armas. La fuerza material debe ser superada por la fuerza material. Pero también la teoría llega a ser fuerza material apenas se enseñore a de las masas. La teoría es capaz de adueñarse de las masas apenas se muestra a dominem y se muestra a dominem apenas se convierte en radical. Ser radical significa atacar las cuestiones en la raíz. La prueba evidente del radicalismo de la teoría alemana y, por lo tanto, de su energía práctica, es hacer que tome como punto de partida la cortante, positiva eliminación de la religión. La crítica de la religión culmina en la doctrina de que el hombre sea lo más alto para el hombre. En consecuencia, en el imperativo categórico de su venir a todas las relaciones en las cuales el hombre es un ser envilecido, humillado, abandonado, despreciado. Relaciones que no se pueden delinear mejor que con la exclamación de un francés a propósito de un proyecto de impuestos sobre los perros. Pobres perros. Os quieren tratar como hombres. También desde el punto de vista histórico la emancipación teórica tiene una importancia específica práctica para Alemania. El pasado revolucionario de Alemania es justamente teórico. Es la Rehier. Como entonces el monje, ahora el filósofo en cuyo cerebro se inicia la revolución. Lutero ha vencido la servidumbre fundada en la Debo, 16 Zion, porque ha colocado en su puesto que ha restaurado la autoridad de la fe. Ha transformado los clérigos en laicos, porque ha convertido los laicos en clérigos. Ha liberado al hombre de la religiosidad externa, porque ha recluido la religiosidad en la intimidad del hombre. Ha emancipado al cuerpo de las cadenas porque ha encadenado al sentimiento. Pero si al protestantismo no le importaba verdaderamente desligar, le interesaba poner en su justo punto al problema. No era más necesaria la lucha del laico con el clérigo fuera de él. Importaba la lucha con su propio clérigo íntimo, con su naturaleza sacerdotal. Y 9 Si la transformación protestante de laicos alemanes en curas, emancipó a los papas laicos, a los príncipes junto a su cortejo, a los privilegiados y a los filisteos, la transformación filosófica de sectarios alemanes en hombres emancipará al pueblo. Pero como la emancipación no prendió entre los príncipes, así no pudo durar la secularización de bienes cumplida con la expoliación de las iglesias, que la hipócrita Prusia había puesto en obra antes que todos los otros estados. Entonces, la guerra de campesinos, el acontecimiento más radical de la historia alemana, fue a romperse contra la teología. Hoy, el acontecimiento más servil de la historia alemana, en el cual la misma teología ha naufragado, nuestro statu quo irá a destrozarse contra la filosofía. El día antes de la reforma, la Alemania oficial era la sierva más completa de Roma. El día antes de su revolución es la sierva más absoluta de algo bastante inferior a Roma, de Prusia y de Austria, revolución alemana. Las revoluciones tienen necesidad especialmente de un elemento receptivo, de una base material. La teoría en un pueblo alcanza a realizarse, en tanto cuanto se trata de la realización de sus necesidades. Ahora, a la enorme disidencia entre las preguntas del pensamiento alemán y las respuestas de la realidad alemana, corresponde una igual disidencia de la sociedad burguesa con el Estado y consigo mismo. 17 Las necesidades teóricas constituyen inmediatas exigencias prácticas. No basta que el pensamiento impulse hacia la realización. La misma realidad debe acercarse al pensamiento. Pero Alemania no ha llegado ascendiendo por los grados medios de la emancipación política, lo mismo que los pueblos modernos. Aún los grados, que teóricamente ha superado, prácticamente no los ha alcanzado todavía. ¿Cómo podría con un salto mortal no sólo dejar aquellos de los pueblos modernos, los límites que en realidad debe aún disputar y sentir como liberación de sus reales barreras? Una revolución radical sólo puede ser la revolución de necesidades radicales de las cuales parecen fallar igualmente las premisas y las sedes propicias a su resurgimiento. Pero si Alemania ha seguido la evolución de los pueblos modernos sólo con la abstracta actividad del pensamiento sin tomar una parte material en los esfuerzos reales de esa evolución por otro lado comparte los dolores de esa evolución sin participar en sus placeres sin sus placeres sin su parcial satisfacción a la actividad abstracta por un lado responde el sufrimiento abstracto por otro por eso Alemania se hallará un buen día al nivel de la decadencia europea antes de haberse encontrado al nivel de la emancipación europea se podrá parangonar a un prosélito del fetichismo que perece de la enfermedad del cristianismo si primeramente se examinan los gobiernos alemanes se encuentra que aquellos son empujados por las condiciones de la diez época por las condiciones de la propia Alemania desde el punto de vista de la cultura alemana y finalmente de un propio y feliz impulso a régime del cual gozamos en gran medida de modo que Alemania si no siempre debe participar en lo que hay de cordura en los estados que superan su estatus quo debe siempre participar de lo que en ellos hay de irracional hay por ejemplo un país en el mundo que igualmente que la susodicha Alemania constitucional comparta así ingenuamente todas las ilusiones del estado constitucional sin compartir francesas de septiembre las cuales presuponen la libertad de prensa como en el panteón romano se encontraban los dioses de todas las naciones así en el sacro imperio romano alemán se hallan los pecados de todas las formas políticas que ese eclecticismo alcanzará una altura hasta ahora no supuesta lo garantiza especialmente la glotonería político estética de un rey alemán el cual piensa representar todas las partes de la realidad feudal como de la burocrática de la absoluta como de la constitucional de la autocrática como de la democrática sino por medio de la persona del pueblo en la propia persona sino por el pueblo por sí mismo alemania como desprovista de un presente político constituido por un mundo para sí no podrá subvertir las particulares barreras alemanas sin subvertir todas las barreras universales del presente político ni la revolución radical es un sueño utopista para alemania ni tampoco la universal emancipación humana sino más bien la revolución parcial la revolución solo política que deja derechamente en pie los pilares de la causa sobre que se apoya una revolución parcial solamente política sobre esto que una parte de la sociedad burguesa se emancipa y alcanza un dominio universal también en que una determinada clase emprende desde su especial situación la universal emancipación de la sociedad esta clase emancipa toda la sociedad pero sólo con la presuposición de que la sociedad total se encuentre en la situación de aquella clase que por lo tanto posea por ejemplo dinero e instrucción o pueda adquirirlo queriendo ninguna clase de la sociedad burguesa puede representar esta parte sin suscitar materniza y se funde con la sociedad en general se confunde con ella y es aceptada y reconocida como su común representante un momento en el cual sus aspiraciones y sus derechos son las aspiraciones y los derechos de la sociedad misma y en que ella es realmente el cerebro y el corazón de la sociedad sólo en nombre de los derechos universales de la sociedad puede una clase determinada arrogarse el dominio uni 19 versal la energía revolucionaria y la conciencia moral del propio valor no bastan solamente para tomar por asalto esta posición emancipadora y por lo tanto para el agotamiento político de todas las esferas de la sociedad en el interés de la propia esfera para que coincidan la once revolución de un pueblo y la emancipación de una clase particular de la sociedad burguesa para que un estado de la sociedad se haga valer por todos todas las fallas de la sociedad deben encontrarse a su vez concentradas en otra clase un determinado estado debe ser el estado contra el cual es dirigido el ataque de todos el que incorpora la traba impuesta a todos una particular esfera social debe aparecer como el delito conocido de toda la sociedad así que la emancipación de esta esfera aparezca como la emancipación universal cumplida por obra propia para que una clase determinada sea la clase libertadora por excelencia otra clase debe por lo tanto ser la clase evidentemente opresora el valor general negativo de la nobleza y del clero franceses determinaba el general valor positivo de la burguesía que era una realidad y se contraponía a aquellos pero en Alemania falta a cada clase particular no sólo el espíritu de consecuencia la severidad el coraje la irreflexión que podría imprimirle el carácter de representante negativo de la sociedad falta audiolibro generado por leer con los oídos